¡Móstoles! ¡Una jubia! ¡Oye, romanía! A ver qué país más estamos. Venezuela, Panamá, Cuba... No, España ya lo dije, ¿no? ¡Ostoles! ¡Marruecos! ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me falta aquí? ¡Colombia! ¡Papacito, mamacita! ¡Claro que sí, Colombia! ¡Oye, mera, salsa choque! ¡Ay, que no tenemos una salsa choque! ¡Bolivia! ¡Ay, que no tenemos una salsa choque! ¡Azucra! ¡Ay, rama! ¡Azucra! ¡Azucra! ¡Vamos a ver que pasa con la palma! ¡Y para abajo el malo, arriba! ¡Abajo, arriba, palma! ¡Mira, vamos a rir, señorito! ¡Bueno, muchachos! ¡Ahora está en la pista! ¡Gira, mira! ¡Y esta encendida! ¡Así es que no bailas porque no tienes zapatos! ¡Y vaya con la palma! ¡Y esta encendida! ¡Y esta encendida! ¡Y esta encendida! ¡Ay, nada más! ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Ay, que se me suena gano! ¡Colombia! ¡Y ahora viene! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡E lo ha hecho las pasLCAS! ¡Aló! ¡Azucra! ¡Ay, bueno! ¡Y Mama, OnePlus! ¡Colombia! ¡Joder! ¡Mrabajo! ¡Qué no vale! ¡Mrabajo! VLAME! ¡Mrabajo! ¡Para abajo! ¡VLAME! ¡Mrabajo! VLAME! ¡Espace! ¡Mrabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahoraWelcome! ¡Ne'Kirps! ¡Nausto! ¡N, mano! ¡ators! ¡VLAME! ¡Mиз! ¡J为its! ¡Ne'Kirps! ¡Oye, mira, que ya todo el mundo está volviendo el azúcar! La venezolana, la panamena, la venezolana